La primera pregunta, vale 15 cada una, pero tenemos una yapa. Si hacen las tres bien, se llevan 50, por eso es como 50, ¿sí? ¿Qué le da más bronca cuando paga en un comercio a la china? ¿Qué le hagan, por ejemplo? Va un chino, ¿no? Va un chino. ¿Va a pagar algo? Que el chino le devuelto con caramelo, le diga, no tengo más vuelta, te tengo caramelo. O sea, te suele pasar mucho. Un beso grande a la gente del barrio chino, pero suele pasar mucho. Viven con bolsas de caramelo, en vez de monedas. Una locura. Que le digan que le deben un peso porque no tienen monedas. Ni siquiera caramelo, le dicen, mirá, te deba un peso, no tengo monedas. O sea, te deben un peso, te lo doy la próxima vez. O que le pidan donar el vuelto obligadamente. Dicen, mirá, son 10 pesos de vuelto, no me lo diste, no, lo estás donando, ¿no? Pero yo no quiero, sí tenés que donar. ¿Cuál de las tres le molestaría más a la china que le pasara en un comercio chino? La del... Ah, ¿todos chinos son? Y pusimos chinos porque acá me lo escribieron chino. Porque familia, quizás, no le molesta tanto. Sí, porque como ella es la china, vamos a hacerlo en un comercio chino. ¿China es chino? Su familia, su familia. Pero entre familia no te molesta tanto. Pero yo creo que el de no te da ni un peso. O sea, sí, yo creo que sí. Mirá para adelante, ¿eh? Te está mirando tu hermana en la casa, seguro. Ahí está. Ya está, sacalo. Ah, querés, querés, la hace pasar el vuelto. Ah, y te voy a cortar. Y sí, te cortan cuando tenemos que responder, te quedan a seguir. Vamos, le pregunté a Leticia algo, es hipotético esto, pero te podría pasar tranquilamente. Vos sos china, vas a un comercio chino, vas a esos mercaditos chinos, entras, ¿y qué es la cosa que te daría más bronca que te pasara? Sí. La primera, que el chino te dé vuelto el caramelo, te digan, no, no tengo vuelta, te doy caramelo. Medio cordobés ese chino, ¿eh? Como suele pasar. Como suele pasar. A mí me cagan siempre, me dan 15 caramelos a cambio de 15 pesos. Siempre. Siempre, pero está todo bien. Y es tu familia quien te lo está haciendo, porque son chinos. Sí, por eso me lo hacen, porque todo queda en familia. Ahí está, queda en familia. Que te digan directamente que no hay caramelos, que te deben un peso. No, pero como no hay nada, no te debemos un peso. Así, sin nada. Sí. Tranquilo, porque no tienen nada, ni caramelos, ni monedas, ni nada. O que te obliguen a donar el vuelto, pero es mucho, son 10 mangos. Son 10 mangos que si faltan 10 pesos, no. No. Lo está donando. A China. ¿Por qué? ¿Por qué aparte a China? No hay explicación. A China. Va al gobierno chino directamente. Al toque te saco de llamo. No, si fuera para una fundación como pasa en los supermercados, digo que sí. No, no es para eso. Ey, la C, déjame decidir. ¿Cuál fue? Decíla vos porque te la mareé. La de donar la plata a China. No me digas, no me pongas a sacar hasta mal. ¿La de donar? No, dije la de donar a una fundación china. ¿Esa la dijiste? La de, dijo la boluda, ¿no? ¿Cómo que no? Ey, esto es un peligro. Griselda Siciliani. ¿Qué pasa acá, Griselda? ¿Cuál dijiste? Es una mentirosa compulsiva. Pero no me dijo que era una fundación china. Yo pensé que era el Garra. No, no, no. Lo dije fundación. Está mal, chicos. ¿Qué dijo? Está mal, está mal. Perdón, perdón. Le voy a preguntar al jurado. Miralo a Scarpino mejor estilo Nacha Guevara. Te lo pido, por favor. Nacha, ¿cómo lo viste esto? Yo pienso. Incorrecto, totalmente. Mirate a los ojos cuando te hablo. Mirate a los ojos cuando te hablo. Tenía trampa, tenía trampa, evidentemente. Pero bueno, seguí bailando con la gente y le gusta que bailes.